Hola, soy Armando Arciniega Corona. Soy químico y trabajo en la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural del INAH. Para mí, la conservación del patrimonio cultural es una tarea constante, cuyo fin es la preservación de este acervo para las futuras generaciones. En esta tarea converge necesariamente la experiencia de otras disciplinas del conocimiento. En esta ocasión les hablaré de la química. La química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, es decir, estudia todo lo que nos rodea. La conservación se dedica a la preservación de los bienes culturales. Para la conservación del patrimonio es necesario el conocimiento de los materiales que forman estos bienes, su vulnerabilidad ante agentes externos y el entendimiento de los procesos de deterioro asociados. Por esta razón es necesaria la participación de la química en la identificación de los materiales constitutivos que consideraremos originales y de todos los materiales agregados, ya sea por contexto como polvo y suciedad, sedimentos de materiales en los sitios de excavación o agregados intencionalmente en procesos de restauración, como adhesivos. Con esta información los conservadores deciden cuáles son los procesos adecuados para cuidar estos bienes. Si te interesa saber más sobre este campo del conocimiento, te recomiendo que si eres estudiante de bachillerato te acerques a las escuelas de conservación. Hay varias en diferentes estados como en la CRIM en la Ciudad de México, la ECRO en Guadalajara, la Universidad del Hábitat en San Luis Potosí, la Facultad de Bellas Artes en Querétaro, etc. Si estás estudiando la licenciatura, te recomiendo que te acerques a las instancias federales como la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural o Centro SINA en los estados. Que visites las páginas para que conozcas los proyectos activos y si te interesa puedas solicitar hacer tu servicio social o prácticas profesionales. Estimados visitantes de la Feria de las Ciencias y las Humanidades, los invito a ver el siguiente video en el cual podrán observar un poco la interacción de dos investigadores. Esta interacción está dada para conocer un bien, en este caso una pintura mural. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!